Y encima es que eso, o sea, yo por ejemplo, el outfit que llevas ahora, bien, bien buscado. Es que tenía que venir con la del amargo, tío. Os conozco gracias a la amargo, todos por el amargo, tío. Vamos a contarlo porque fue como en la entrada y salida, un poco la entrada y la salida de todo el mundo y era como que el amargo tenía un stand pero rollo en un metro cuadrado literalmente. Es verdad. Y estábamos como nosotros en la puerta hablando, en plan contándonos las cosas y gente como entrando, saliendo. Porque justo yo hace tiempo, bueno, una semana que le había comprado la sudadera y me dijo, pues te la doy en el evento. ¿Al final pillaste la sudadera? Sí, la M, la tenía guardada ahí. Ah, bien, bien. La tenía, él lo sabía. Se fue a probar la L y dijo, es que la L igual. Y yo le hablé que el oversize bien. Sí, pero a mí el oversize me... La cosa es que está fuerte el cabrón. No me sienta bien. Está fuerte, ¿eh? ¿Vas a ir al gimnasio? Sí, la verdad que sí. No, es natural, tío. No, pero... No, porque es porque yo siempre he sido muy pequeño, muy delgado. ¿Y tú, Checo? Yo fui una semana en mi vida al gimnasio. Me colé esa misma semana en un instituto y de las agujetas que tuve me caí porque tenía los brazos hechos polvo y no volví al gimnasio. Porque me vino la época de exámenes y ya no he vuelto al gimnasio. Sigo en esa época de exámenes. Se está grabando esto, ¿verdad? Sí, sí, esto es la intro, esto es la intro. ¿Estás bien? No, no, ya está, esto es la intro. Ya está, venga. Bienvenidos. Hasta un pronto toque. Bueno, pues ya se ha visto quién es, porque este nuevo formato ya desvela todo. Ya no solo el título, sino que desde el principio. Bien hecho. Tenemos, vamos a llamarle supongo que artista gráfico, Marc Urtasun. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buena definición, porque a veces me cuesta definirme a mí mismo y no había pensado a artista gráfico. Es un poco lo que quería empezar a hablar, porque a mí cuando él me dijo que te conoció el otro día, me dice, conozco a un diseñador gráfico. También. De puta madre. Yo creo que me vendió él así como persona. Claro, claro, porque obviamente hay diseño gráfico, sí. De hecho, esa pregunta es de las pocas que digo, algo así me van a preguntar. Y digo, no sabré qué decir. Y digo, yo normalmente suelo decir diseñador gráfico, porque es como muy general. Pero claro, yo cuando he visto todo digo yo, a ver, diseño gráfico como tal, no. Yo creo que es arte en general gráfica, porque al final hay mucho 3D en lo que haces. Sí, claro. Hay mucha simulación de fluidos, simulación de texturas. Claro, es que al final lo que es el diseño gráfico ha evolucionado, bueno, evolucionado o ha cambiado mucho. A medida que han salido más herramientas, pues ha ido como cambiando un poco lo que visualmente hace la gente con los programas. Y antes, claro, como antes no había tanto 3D, de repente como que el 3D también es diseño gráfico, pero crea como una estética diferente, ¿no? Y entonces yo creo que es eso. Yo suelo decir diseñador, diseñador gráfico, porque no deja de ser lo mismo. En plan, es algo gráfico o como salen tantas herramientas nuevas, pues un poco va evolucionando mientras van saliendo nuevos programas y tal. Y entonces, en todo eso, ¿qué haces? Porque yo sí que he visto cosas tuyas más sencillas, pero lo que haces últimamente, hay un montón de cosas que al final es puro 3D. Claro. Y un poco de animación, al fin y al cabo. Entonces, ¿en qué estás más especializado ahora mismo? Yo en 3D, porque el programa que más uso para trabajar es un programa de 3D. En concreto puede que sea Cinema 4D. Sí, exacto. Mienta, es un programa que miente. Es de 3D y hice 4D el cabrón. No sé por qué me atrajo mucho el programa este, porque en realidad no es tan diseño gráfico puro, en plan branding, que también me gusta mucho hacerlo. Aprendí ese programa y poco a poco ya me fueron saliendo curros, como que se hacían con ese programa, en plan de público y tal. Y un poco sin pensarlo, sin decidir mucho, era como un programa con el que podía hacer muchas cosas que me gustaban. Desde vídeo, ilustración, animación, incluso cosas planas también. Hablaremos, pero tienes un montón de cosas que vienen del 3D, que al final pueden ser prints, pueden ser esculturas, o has hecho muchas cosas. Claro, pues eso me mola el 3D, porque al final puedes aplicarlo, como es un mundo ahí metido en la pantalla. Qué bonito queda, un mundo metido en la pantalla. Al final son objetos reales. Claro, ¿verdad? Haces como de diseñador de interiores, de arquitecto, haces como muchas veces de todo. Claramente, ya como hablas, te gusta mucho el 3D. Sí. Eso está de puta madre. Sí. Pero es que he leído la siguiente frase en algo tuyo, que quiero que nos hables de esa frase, ¿qué es? No sé si es tuya, pero salías tú al lado de la frase. A ver, a ver. Alguien que sea 3D cero, pero que tenga gusto estético fino. Hostia, ¿dónde has visto eso? Sí, es que hice una charla hace poco de un colega que ha montado como un evento así de 3D. Y justo esa frase me servía muy bien, me iba muy bien para explicar un poco, para definir lo que somos un poco los que nos dedicamos al 3D, como en este sector. Y esa frase venía porque una vez me envió un WhatsApp, bueno, como un cliente que me envía si estaba disponible para un proyecto. Y me hizo gracia porque me dijo eso, literalmente. O sea, tengo el WhatsApp que decía, yo le dije que no podía hacer el trabajo, entonces me dijo, ¿y conoces a alguien como tú, que sea 3D cero, pero que tenga gusto estético fino? Artista gráfico. Y después de ese subtítulo, ¿lo tienes todo ya? Yo creo que era, y me la guardé, claro. Me pareció una definición como que realmente define lo que es 3D cero, pero es que en realidad en este curva al final tienes que ser un poco también diseñador gráfico, porque si solo sabes 3D, ahora es algo feo. En tu caso, o sea, porque yo conozco mucha gente que hace cosas de 3D, pero no tienen un gusto estético. Hacen 3D, ya está, lo hacen muy bien. Claro. Por ejemplo, el CGI. Necesito que me hagas de mentira una cosa que voy a poner al fondo, pues te lo hago. Se ve realista, ya está. Pero tú, es verdad que lo que hacen al final es diseño. Claro, es un poco el motion graphics, es que al final es un lugar de decir, o sea, la gente que hace Photoshop no dice, solo hago Photoshop, dice, soy diseñador. Pero en cambio lo que hacen 3D, dicen algo 3D. Pero es que si haces solo 3D, yo creo que te estás limitando mucho. Vamos a volver un poco a los inicios tuyos, porque al final estudiaste en el CITM, no sé si dice así. Sí, CITM. Yo lo que quiero preguntarte es, está claro y ya te lo pregunté antes porque de verdad que era una pregunta que me generaba mucha curiosidad, pero te está yendo muy guay, o sea, desde el principio me has dicho que te fue bastante sencillo encontrar curro, pero tengo mucha curiosidad por saber cómo te desenvuelves. Una vez acabas de estudiar esto, de qué manera te vendes a las empresas y qué tal fue ese proceso y cómo un poco lo viviste. Un poco random, es que de hecho, claro, ya el depósito, las carreras son un poco genéricas, que al final, no sé si os pasa que colegas que han estado con vosotros a lo mejor hacen cosas muy distintas a lo que hacéis. Y en ese caso, la carrera, como es multimedia, también uno hace más cosas de audio, otro hace programación páginas web y no he buscado mucho curro por suerte, pero sí que me acuerdo en Domestika, que sí que cuando estaba en tercero o en cuarto, que buscaba prácticas y siempre me lo busqué bastante por mi cuenta. Y estuve, lo típico, pues enviaba a la web, porque sí que verdad que yo desde que era más pequeño siempre tenía una web donde publicaba cosas que hacían Photoshop, no tenía ni idea 3D, pero siempre tenía como una página super cute, pero con diseños que hacía. Y gracias también a eso y a enviar, les enviaba por la web y tal, y estuve en una empresa haciendo como interfaces de aplicaciones móviles y luego, casualmente, una persona me envió un mail y me dijo si le podía dar clases, pero en general, si me puede dar clases, en plan, le molaba lo que había visto en internet en mi web y me dijo, ¿me puede dar clases de Photoshop? Pero yo a lo mejor no usaba Photoshop, a lo mejor un poco de cinema, pero muy poco, total que acabé dando de clases a un tío que acaba de conocer y este me presentó a unos colegas que tenía que trabajar en una productora y me dijo, te voy a presentar a unos colegas que te van a gustar, que estos son Limón Studios, una productora que aún existe y ya no paré desde ese momento, porque justo era una productora que hacían anuncios y tal y sobre todo el 3D pues era muy necesario. Y has trabajado con marcas grandes como por ejemplo Nike, Pepsi, entonces un poco la pregunta que te queremos hacer es, ¿cómo llegas a trabajar con ellos? ¿A raíz de, por ejemplo, la productora esta que hablabas? Sí, la verdad que todos estos curros así con marcas grandes son con productoras, empecé con estos de Limón Studios y ahí descubrí un poco la manera de trabajar de estos de grandes marcas, como es, sobre todo empecé con Limón Studios y luego el que trabajaba con ellos también hizo la de una productora que ahora se llama Sauvage, Sauvage TV, han ido creciendo y creciendo y es que la mayoría de curros que hacen todos son para marcas muy grandes. Muchos de los anuncios los hacen productoras de este estilo. Quiere decir que tampoco es difícil trabajar para marcas grandes, porque yo creo que hacen tantos anuncios. Sí, al final yo creo que las marcas grandes como que apuestan mucho por diferentes productoras, ¿no? Sí, y también no habré tenido suerte, supongo, pero es que siempre que me des algún curro con estos de Sauvage, o Nike, Adidas, lo de Bad Bunny también, es que todos son... ¿Has trabajado para alguna marca varias veces, pero en diferentes productoras? Sí, porque al final a veces va como por pitch, una marca, como que varias productoras se presentan al mismo proyecto, de hecho sí que me ha pasado, creo, estar con una productora y a la vez, estar con todas, es decir, el curro yo lo tengo, creo que me pasó una vez, sí, como que una productora estaba haciendo como un pitch para un proyecto y luego otra también me lo dijo, pero yo ya lo estaba haciendo con otra y claro, era como competir contra mí mismo, vas a ganar seguro, pero es que al final tampoco hay tantas, yo creo, de productoras. A día de hoy eres freelance. Sí. Tengo mucha curiosidad de que me digas desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son los puntos fuertes y los puntos flojos de ser freelance? ¿Qué te gusta a ti más y qué dices, hostia, pues por aquí no? Pues yo creo que va un poco también con la persona, o sea, a lo mejor a uno le gusta más ser freelance y a otro no, depende de lo que te guste un poco o cuáles son tus preocupaciones, si te preocupa mucho que no tienes trabajo, quieres más estabilidad, a mí es que me gusta mucho, de hecho en empresas he estado en dos, pero al final siempre siempre acabo otra vez volviendo a ser freelance. Es que me gusta mucho tener, sobre todo tener libertad. Sí. Pero para DeLorean, para Tangana, personalmente a ti, ¿cuánto te interesa este mundo artístico más de la música? Pues es que me gusta mucho, porque como me gustan mucho los trabajos personales, al final en la música se mezcla mucho eso, que es un trabajo personal, pero también comercial, pero a no ser que sea, pues como esto de Bad Bunny, que sí que es, pues que sí que hay más pasta y que no es tan, no te escribe Bad Bunny y te dice dame unas visuales, es como... No, Bad Bunny, cabrón. Pero normalmente en el mundo de la música, por desgracia, normalmente no hay tanto dinero, pero también es normal, porque... Pues sí, depende con qué artistas trabajes, al final. Pero sí, sobre todo eso, que se junta, que es un proyecto como personal, que tienes bastante libertad, porque es muy directo. Es como un proyecto personal, pero también entre dos partes que quieren hacer algo creativo. A mí me gusta mucho por eso, porque también estás como ayudando al otro artista y normalmente te contactan porque quieren o porque les gusta tu estilo, quieren hacer algo parecido. Es eso, te lo tomas como un trabajo personal y además me gusta mucho hablar con artistas, sobre todo si me gusta su música aún más. Eso está muy guay. Ya ves. Te lo he estado comentando antes porque lo he visto y me ha flipado, el tremendo videoclip de Manel, que además se junta con que creo que nunca había escuchado Manel y esa canción de repente me ha flipado. A mí me pasa igual. Vamos al grano. ¿Cuántas horas has trabajado en eso? Pues eso fue, es que me acuerdo que fue en un verano porque es que me dieron mucha libertad. Fue a lo mejor dos meses, dos y pico, porque entre medias me fui de vacaciones, era un verano, pero es que estuvo tan bien que no me metían ni presión hasta que al final sí que me tenían que preguntar, ¿cuándo crees que lo vas a tener acabado? Porque tenían que sacar el disco. Oye, que sacamos el disco cuando tú quieras, pero... Sí, es que fue así y yo he alucinado un poco porque es que realmente era eso, iban a sacar disco, pero se lo tomaron con mucha calma, entonces eran conscientes de que era mucho curro porque yo nunca había hecho un vídeo así. De hecho, primero dije que no, que no podía hacer cinco minutos de vídeo. Es mucha animación realmente. Claro, y en 3D es mucho, porque es cinco minutos de render, que aunque esté todo hecho, es que el ordenador tiene que... ¿Cuántas horas exporta eso? Pues es que por suerte lo fui haciendo como poco a poco, porque el vídeo son como muchos cortes, entonces yo primero pensaba que me iba a costar más, en plan acabas y ya todo a renderizar, pero cada día pues me hacía unos cinco segundos, tal, como que lo dividía un poco todo por planos y fue bastante sobre la marcha que fui haciendo el vídeo y ellos me dan mucha libertad, incluso me decían, no, no, no nos envíes nada cuando estés, cuando quieras, nos vas enviando cosas y vamos a volver a hablar ya un poco de lo que es, bueno, ya has dicho que es más personal el tema de los videoclips, visual, si esa artista es personal y tal, pero vamos a hablar de cosas que has hecho tú, ¿vale? Arte, ya has dicho que estás tonteando con todo el tema físico, en plan, con que se pueda tocar, pero he visto que haces también últimamente mucha escultura, hay muchas obras que son esculturas, ¿cuál es el proceso del modelo 3D que has hecho a imprimirlo? En plan, ¿es impresión 3D, lo modelas a mano, ¿cómo lo haces? Pues cambia mucho y, claro, me voy a empezar a informar un poco por eso, porque quería hacer cosas físicas y al final depende mucho de lo que quieres hacer, hay muchas formas de llegar a un objeto, la primera que hice fue, no sé si has visto una que pone Hell Yeah, que es una figura así pequeñita, esa es todo impresión 3D, de hecho esa es la primera que hice, o sea, la original era una ilustración, pero como yo al trabajar en 3D, pues ya la había trabajado con volumen, que podía ser una escultura de verdad y justo había una tienda al lado que se dedicaba a imprimir y entonces me gustó mucho, porque de repente lo ves ahí en la mesa pequeñito, pero claro, eso es todo impresión 3D, que al final la mayoría tienen un acabado que justo después de imprimir no está muy fino, ¿sabes? Como para vender, ahora lleva un tiempo aprendiendo un poco lo que hay para hacer un objeto con molde, entonces estoy aprendiendo cómo funciona lo de los moldes, molde de silicona, la resina de poliuretano, ¿para hacer el molde suele ser más caro o no? Lo que pasa es que si quieres una figura que el acabado esté bien y lo haces en impresión 3D, te tienes que curar mucho el posprocesado, el mijar, que me he enterado que al final sí que se puede, pero claro, si quieres hacer muchas copias, te haces un molde y te curras uno que esté muy bien el máster, entonces sobre todo tienes que pensar cómo va a ser la figura final, entonces si haces una que esté bien el máster, pues ya la figura te va a quedar muy bien y tienes menos trabajo luego, y también que acaba siendo una figura de plástico, entonces cuando haces con molde puedes conseguir otros materiales, puedes experimentar más con materiales más macizos, bueno de hecho ahora que sacas el tema os he traído una, y ahora tengo unos amigos que tienes que conocer también que son los que hacen impresión 3D, bueno estas para vosotros, que hacen impresión 3D, mira pizza eh, hostia está al revés, os he traído una pizza, la abrimos a la vez, a ver, ha sonado gordo, la voy a ver bueno, bueno, vaya pegata eh, tremenda pegata esta eh, claro es que justo esto es lo que mira que pegatas, de hecho nos conocimos gracias a las pegatinas, a las pegatinas, que la tengo pegada, es que vaya pegatina, es que os he traído más, es un trozo de pizza, un trozo de pizza, un poco marchinso, mucha gente me dice, pero hay gente que se ha pensado que era eh, la march, pero si que es verdad que, quizá me pase con el, con el tupé este, ábrela, 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 eso va a la mesa, pesa eh, pesa pesa, pesa, muy macizo, claro, la gente cuando lo ve, y ahí intenté escribir pero se me corrió un poco, si no está, ahí está, mira que bonito, un momento, porque ahora mismo hacemos así, coge la mano chesco, aquí eh, aquí, que quise haga, ah vale, va, 3, 2, 1, la primera figura estamos al toque, esto ya va a estar aquí para siempre, si, si, esto es decoración, espectacular, que guapo esta eh, que tremenda figura eh, esta muy guapo, muchas gracias, esta guapa eh, tío, espectacular eh, me quería traeros algún regalo, lo ves de puta madre, y mira que pegatas eh, chesco, esto, esto ahora elegimos quien se queda cual eh, pero yo quiero esta eh, no se cuanto stock tiene ese santo, pero se puede comprar, mirad la web, tiene una web para comprar, quieres decir tu web, si, eh, marcurtasu.com, creo, hostia, sí, sí, cuál es mi nombre, lo has dudado de tu propia web, lo que miraré en Instagram, pero sí, sí, ahí está, hablando ya un poco, mira, haces una escultura, que ya les he dicho, yo al principio cuando lo vi, eh, claro, cuando ahora le han dicho, no, es una pizza, ya la se me ha desmontado, porque pensaba que era March, hostia. En el dibujo, claramente no, no parece, March, aquí no parece, Pero cuando lo ves en la escultura, y más, conociendo lo que has hecho anteriormente. Claro, sí, porque tengo un proyecto que era como de los Simpsons. Y esto realmente es lo primero que vi tuyo, sin saber que era tuyo. Porque esto lo vi creo que no sé si en Adobe o en Behance o algo así. Ah, sí, porque lo destacaron en... Sí, de hecho, me hizo mucha ilusión. De hecho, ese proyecto lo hice pensando que quería que lo destacaran en... ¿Sí? Sí, porque dije, si hago algo así como muy popular, también como rendir homenaje, pero ya no lo he vuelto a hacer más porque no me gusta y realmente, o sea, fue así. El proyecto está muy guapo. Mentalidad business ahí. Es muy chulo, porque antes te lo he enseñado, claro, está compuesto en 3D, muestras la animación 3D y después en la versión plana tienes su print. Sí, pero quería hacer un poco de todo, como me gusta de todo, empezó todo como con el Homer. De hecho, también hice camisetas con él, no sé si ya lo has visto. Sí, quizás de aquí en pequeño, ¿no? Sí, que la gente lo ve y a lo mejor primero no sabes qué es el Homer, pero luego cuando lo sabes dices, ah, pues sí, sí. Está muy guay, tío. Y la pregunta, claro, creo que ya lo he respondido, era un poco que por qué los Simpsons, pero... Bueno, es que a mí siempre me han gustado mucho los Simpsons y de hecho tengo un libro que me regalaron cuando era pequeño que te enseñaba a dibujarlos. Hostia. Y entonces siempre había aprendido a dibujar el Homer y me quedó como muy marcada en plan círculo, círculo. Bueno, pues mira, pero dentro de lo que cabe, sí, cogiste un personaje popular, pero que tiene mucho sentido que lo hayas hecho. Sí, sí, o sea, claro, no me gustaba, no me gusta normalmente eso, trabajar, me gusta más crear, como aquí, que digo, pues voy a hacer un trozo de pizza. Pero sí que en ese caso quería hacer un proyecto que fuera como un icono popular y ayuda a que se expanda más, porque la gente ve en Homer y los Simpsons. ¿Tendró algún trabajo a raíz de que alguien te lo viese desde ahí? Pues claro, no sé, supongo que sí, porque al final ahí lo bueno que lo ve mucha gente, Big Hands en la portada. Y a lo mejor sí, cosas parecidas, como que te lo ponen de referencia. Como me gusta mucho trabajar con geometría, con formas muy simples. Realmente los Simpsons son, o sea, un círculo, son formas que se pueden simplificar muy rápidamente. Sí, sí, ya ves. También hemos leído y visto alguna cosa de que también haces videoarte en general, pero es que esos proyectos han llegado a estar proyectados, rollo pues eso, que si en Francia, que si en Italia, en edificios. Sí, es que antes hacía más videos así como, en realidad era más como para el Instagram, ¿sabes? Que haces como videos cortos y siempre me ha gustado mucho. Por flexear. Ahora no lo hago tanto, pero en realidad es como para obligarte a trabajar. Y iba como, o a veces los agrupaba a todos y hacía como un proyecto con todos los videos que había ido haciendo. Y sí, hubo una vez que me dijeron que lo iban a poner en un edificio, los de Vente Privé, creo que se llama. Sí, creo que sí me suena. Entonces era el edificio de ellos y ahí estuvo, como en la carretera. Es un edificio muy grande. Pero es muy loco. Sí, pero claro, como no lo he llegado a ver. Claro, claro, te la suda. Me pasaron videos y, pero podría ser un montaje, ¿sabes? Ya, ya, ya. Era un mock-up al final, ¿no? Claro. Te imaginas que realmente era un montaje. Realmente he hecho eso solo para que me llame la gente pensando que lo he hecho. Claro, pues podría ser mentira, pero en realidad no. Y además ha sido tan bueno en 3D, sí. Podría ser hasta el edificio mentira. Y sí, sí, está ahí. Es que como ahora todo lo ves en el móvil, pues ya te da igual, ¿sabes? Tienen ahí un pantallote enorme en un edificio. Es súper de rapero, tío. O sea, es como hace tan gana que dice, no, he estado en Nueva York ahí, ¡pam! Y está ahí. Y de repente, este chaval, este chaval tiene ahí su vídeo ahí. Está guapísimo. También hemos visto que has hecho cosas y que has llegado a tontear un poco con los NFTs. ¿Sigues metido un poco en esto? Pues que va, la verdad que no... Yo no he visto ningún... O sea, he visto alguna de las cosas que sí. No me llegó a gustar mucho. No, no. Es que como ya tenía trabajo de otras cosas que... O sea, mi vida, aparte de los NFTs, como que iba trabajando igual. Claro. Sí que tengo amigos que de repente les fue muy bien con los NFTs y entonces han podido dejar su trabajo y dedicarse solo a NFTs. Pero claro, yo en ese aspecto no me ha llegado a gustar mucho. Como que tenía algún curro y lo ponía, pero es que tienes que moverlo mucho. Claro. Y yo en Twitter ni lo uso. Pero crees que los NFTs como tal son el futuro o como que es, crees que ha sido una moda momentánea. Porque tú mismo haces cosas en 3D y estás diciendo que te gusta plasmarlo en realidad y el NFT se queda ahí. Sí, sí. Pues justo tiene razón porque justo me pasó eso que cuando salió todo el boom de estos NFTs yo estaba totalmente al contrario. Yo quería hacer cosas físicas. Claro. Entonces no me he llegado a enganchar porque es otra vez más en la pantalla, más en digital. Que vale que ahora todo va como más digital, pero a mí es todo lo contrario. Estoy cansado del ordenador y no quiero dedicarme más a estar promocionando. Porque al final es como lo mismo que en el mundo del arte, como que tienes que promocionar tu obra para que se venda, pero en Twitter, en el Discord. Yo de hecho me volvía a usar Twitter por eso, por los NFTs. Claro. Ya ves. Porque me dijeron, no, todo va por Twitter. Y estuve un tiempo que mi Twitter solo era cosas de NFTs y me volvía a cansar. Mucho mono, ¿eh? Y es claro, como todo el mundo empezó a hacerlo, pero es que yo pensaría que era un timo, pero realmente no es un timo, porque hay gente que ha ganado mucho dinero. No, al final es una forma de venta de arte distinta y si lo usas de esa manera, al final está bien. Pues si tú que eres el propietario de una pieza digital… Al ser también el principio es como que se juntó mucha mierda de repente y era como todo un contenedor de todo tipo de diseños y que ya la gente lo hacía directamente porque quería solo ganar dinero. Yo creo que es mucho más… Yo también creo que es mucho más interesante tener una escultura de pizza, un print de tu colega artista o cosas así. Una bufanda, como la llaman. Sí, sí, sí. O sea, cualquier especie de artística física al final… También es eso, son gustos también. Sí, sí, sí. Al final, como el tema de los NFTs, yo creo que también fue el momento en el que se empezó como a que el famoseo empezase a flexear un poco. Claro, sí. Era como de repente lo que antes era llevar un colgante de oro, de repente era tener una foto de un mono en Twitter. Ese famoso al final fue una puta estafa para especular con dinero al final. Claro, es que como hay muchos temas que también empecé a descubrir de que había gente que vendía muchos NFTs porque ya era famosa en el mundo cripto. Claro, claro, es que es por eso. Y era, hostia, este es conocido. Y yo, pues sí, no sé, nunca ha sido como… No lo he conocido nunca y tengo referentes de diseño y de repente había gente como muy buena que no… Yo no sé dónde han salido. Pero bueno, que hay cosas que están bien. Sí, claro, claro. O sea, también sí que me parece que de repente puedes vender… Como que sí que está guay la idea de que de repente cosas que antes ponías solo en Instagram, como esos vídeos que hacía porque sí, que de repente los puedes meter en un NFT y la gente te paga por eso. Antes no existía tanto la manera tan directa como de comprar un contenido digital. No, no, no. Eso está bien, pero… Está claro que el concepto yo creo que es de puta madre, pero hay cosas un poco que no molan tanto y obviamente, en lo que son gustos, obras físicas, obras digitales… Claro, a mí me sigue gustando más la obra física, pues en ese momento no me ha pillado mucho por seguir. Como ya he seguido trabajando y tal, pues ahora no me hace falta. Así que puse trabajos que ya tenía, los puse como de NFT. Pero claro, a veces lo pones ahí y se queda en el metaverso y si no lo promocionas, pues no. Hemos llegado ya un poquito al final de la entrevista, vamos a hacer, bueno, la sección del patrocinador, ¿no? Preguntas del patrocinador. Seguimos sin patrocinador, así que solo son preguntas del patrocinador que no hay, ¿vale? Sección rápida de preguntas rápidas, contestas rápido y a funcionar. Eso es. Ahí sí puedo. ¿Proyecto en el que más ilusión te ha hecho trabajar? Creo que el del Manel. ¿Cuántos tutoriales latinos has visto en tu vida? ¿Latinos? Muchos, muchos. Al principio muchos, luego te vas calmando, pero… También he hecho tutoriales yo. ¿Serie y película de animación favorita? Pues serie, yo creo que Los Simpsons, un clásico. Y película, una muy reciente, que es de las que más me ha impactado yo creo a nivel de animación, fue la de Spiderman, la de Into the Verse. Sí, era esa, el multiverso. Era como animación, porque es un estilo que no se haya visto nunca, yo creo, a nivel de gráfico. Estaba muy guapa. Como estaba resuelta. ¿Nintendo DS o Nintendo 3DS? Yo tenía la Super Nintendo. De esas no he tenido, esa me gustaba mucho la Super Nintendo, muy antigua esa. Era un chiste, porque Nintendo DS o la 3DS… Tía, vale, vale. Es que no sé mucho de consolas, tío. Ah, vale. No sé mucho de chistes y no lo he entendido. Pensaba que existía la 3DS. Sí, existe, sí, sí. Ah, vale. Claro. Vale, vale. Pues… La 64, coño. La 64 era buena. La 3DS. Pues eso. ¿Contacto más famoso de tu móvil? A lo mejor es el Ruggé de Manel, ¿no? El grupo de Manel. Todo es Manel, tío. Yo creo que sí, ¿no? ¿Tatuador favorito? Ah, el Quique Esteras. Este es el que… Lo hace guapo, ¿eh? Sí, sí. Es bueno, bueno. Ya claro, empecé con él, con la rosa, y ahora ya me gusta mucho, tiene un estilo muy… bueno, neotradi, es muy como plano, pero con degradados y me gusta mucho también por el estilo. O sea, que sí, el Quique Esteras. Pues hasta aquí, la sección del patrocinador. Estamos llegando ya un poco al final de la entrevista. Bueno, de hecho, ya es el final. No, no, es el final, literalmente. ¿Quieres patrocinar algo? Patrocinar. O sea, patrocinar, perdón. ¿Quieres darnos algo más? ¿Quieres promocionar algo? ¿Quieres… Pues no. Bueno, que la gente mire tu web… Sí, eso. Que pueden comprar piezas… Instagram, que mira ahí… Que está muy guapo. Que miren cosas físicas, no tanto el ordenador. Gente, galerías, una expo o algo, tío. Sí, de hecho, por eso quiero hacer más cosas para eso, porque es un mundo que siempre me gusta mucho y al final todos los que nos dedicamos al 3D, algo de ordenador, está siempre ahí metido y me gusta mucho ir a exposición, sobre todo de arte urbano. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Hasta aquí, tío Marc. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Esto va a estar siempre aquí ya. Sí, esto no pasa yo, tío.